Una exclamación, un deseo, oh, igual cuando David hubo sed y quiso tomar del agua de Belén, del pozo de Belén, oh, si yo bebía del agua de Belén y los tres valientes se rompieron en medio de los campos de los churisteos, oh, si rompiese los cielos y descendieras, queremos que Dios descienda esta mañana y a tu presencia, si a la presencia de Dios se escorriese los nombres. Que se escurren hoy todos los problemas, todo el monte, estamos en el 21, dice, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el socorro? Montes son pruebas, son luchas, son tribulaciones, son tempestades, son enfermedades, levanto mis ojos para los montes, ¿de dónde me vendrá el socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador del cielo y de la tierra. El ciclo 2 dice, como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblase a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. Abra tu corazón esta mañana y deja a Dios descender sobre tu vida, deja Él descender sobre tu alma, tu espíritu, deja Él hacerte libre de todas las cadenas espirituales que puedas tener, deja Él llenarte del Espíritu Santo, darte una nueva unción, que es la misma unción, es el mismo poder, pero una nueva renovación esta mañana. Amén. Desee, desee esta unción del poder del Espíritu Santo, que en tantas iglesias hemos perdido, esta unción y este poder. Levante tu oración al Señor, vamos a orar, párdenme en nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y con autoridad en esta mañana. Atamos todo el espíritu de las tinieblas, toda obra maldigna en el nombre de Jesús, todo espíritu de hechicería, brujería, santería, magia negra, magia blanca, vodú, satanismo, por la sangre de Cristo, están atados, toda obra maldigna alrededor de este barrio, en esta iglesia, y toda almanza infamada del enemigo, contra el pastor Emilio, la pastora Raquel, sus hijos, sus nietos, esta iglesia, los líderes, los diáconos, están atados en el nombre de Jesucristo, que te venció, diablo, en la cruz del calvario. En esta mañana atamos todo principal, atamos en el nombre de Jesús, toda autoridad, todo principal y toda potestad, y declaramos que la sangre de Cristo está en este lugar, rompe toda barrera. Te prohibimos diablo, en el nombre de Jesús que hables ahora, que te manifieste, prohibimos y anulamos y cancelamos toda obra maldigna que se mueva alrededor de esta iglesia, y solo la palabra de Dios es predicada en esa mañana, y que tú descienda en nuestra vida. ¡Gracias! Esta mañana, Jesús, descienda bajo el poder de la autoridad de tu palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Podéis sentar en la presencia del Dios Todo-Poderoso. Dios desea, Él anhela, Él quiere traer un agregamento personal a tu vida. Lo dije en Milagro y en Turín, en Italia, cuando era jovencito, todavía como tú, con la misión a los pastores ahí, y que yo prediqué una mañana, que la vivamente es personal y es individual. Él empieza con tu vida primero, y después él sale fuera de las puertas de la iglesia. Fue allá por enero, febrero del 84, antes de yo venir, estamos en Hispano y todavía remisioneros. La vida de milagros para ti tiene que ser una vida diaria. No es un milagro de vez en cuando, no. Es una vida diaria. Los milagros tienes que ser parte diaria, de tu vivir diario, que vives alante de Dios. Porque Él es un Dios extraordinario. Piensa en esto. Elías durante su vida y ministerio hizo 16 milagros. 16. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, con el carro de fuego, Elíseo vivió una doble unción. Y la Biblia dice que Elíseo hizo en su vida 31 milagros. Y hizo uno cuando estaba muerto. Para ser el doble, tiene que ser 32. Porque Elías había hecho 16. Elíseo cuando estaba muerto, y iban a encarar a un hombre, y learon a los bandidos, y enchar a un hombre. Y cayó sobre los huesos de Elíseo, y al hombre al tocar los huesos de Elíseo, se levantó. Había poder en los huesos de Elíseo. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es vivir una vida de poder, una vida de autoridad, una vida de unción? En primer lugar, Elías dijo, oh, si rompiese los cielos. Él quiere romper las ataduras de tu vida en esta mañana. Él quiere que tu cristianismo no sea un cristianismo normal, común y corriente. Un cristianismo de autoridad, un cristianismo de poder, un cristianismo de emoción. El tiempo que usted pierde hoy, nunca más usted va a volver a tener. Nunca. Yo no pierdo un minuto. Yo estoy siempre escribiendo, o orando, o ayunando, viajando, escribiendo en los aviones, escribiendo en los aeropuertos, escribiendo en los hoteles. Siempre, siempre, todo tiempo, aun cuando me enfermeé a la tierra, seguí viajando, seguí llevando los cassettes, las cajas, seguí trabajando. Pero hay cristianos que no tienen ese anhelo, esa disposición de amado al Señor. Es más fácil, le digo con todo el respeto, tener el control remoto en la mano, tiki, 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 tiki. Tengo que dedicar una hora para leer la Biblia o orar en un año. No, yo no soy cuenta de la televisión, no, yo sí miro la televisión, por tres razones. Un programa cristiano, o las noticias CNN, Fox News, y para ver Brasil y ganar, o perder la Copa del Mundo. En esos casos no andamos muy populares, que le ganan. Pero aquí le va a usted el Salmo 23 de la televisión. Para aquellos cristianos que realmente no viven una vida llena del poder, de la autoridad de Dios. Porque sustituye lo que pertenece a Dios. Si tenemos 24 horas al día, el diezmo del tiempo, los 10% de las 24 horas son 2 horas y 24 minutos. Dios requiere el diezmo tuyo, no solo de tus finanzas, de tu tiempo. Y aquí va el Salmo 23 de la televisión. Salmo 23 de la televisión. La televisión es mi pastor y nada me faltará. En delicados sillones me hará descansado. Me desviará de la fe, destruirá mi alma. Me guiará por sendas de sexo y violencia, por amor al patrocinador. Aun que ande en valla de sombra de mis responsabilidades cristianas, no temeré interrupción alguna, porque la televisión está conmigo. Sus colores y su control remoto me inundirán al bien. Aderecerás comerciales delante de mí en presencia de mi mundanidad. Unges mi cabeza con humanismo y consumismo, y mi codicia está rebosando. Certamente la flojera, la ignorancia, me seguirán todos los días de mi vida. Y yo en mi casa, mirando televisión, moraré por varios días. Si estuvo lloviendo, yo sé. Si usted está ocupado, usted trabajó, también sé. Pero cristianos allá en Asia, y cristianos en África, y en Brasil, y en mi propio padre, cuando venimos de esta iglesia, los cristianos iban a pie al culto. Iban a pie, bajo lluvia, bajo frío, bajo sol, iban a pie, porque tenían que buscar al Señor. Y a veces los vecinos que se invitan para ir a la iglesia y no quieren vivir, pero cuando tienen una enfermedad, un cáncer, una necesidad, corren a la casa de los cristianos. Hasta entonces Dios no existía. Dios tiene que ser una parte diaria de tu vida. Él tiene que amarlo y desearlo todos los días. ¿Cuántos besos te come al día? Tres veces por lo menos. ¿Cuántas veces te come de la palabra de Dios? Ni solamente pan y bien el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la escritura bien clara. Si rompiese los cielos, si el Señor rompiese las ataduras de mi vida, ataduras de mundanidad, ataduras que no me dejan acercarme a Él, en oración, en ayuno, buscar, desear, el poder de su autoridad. Una vez un indio nativo, un indio nativo americano, porque esos sí somos verdaderos americanos. Todos los demás son todos los inmigrantes, incluyendo los blancos que venían de Irlanda, incluyendo los blancos racistas de ese país que no quieren los hispanos. Los indios nativos, ellos son inmigrantes. Los indios nativos, todos somos inmigrantes de Europa, de Brasil, de Cuba, de cualquier parte del mundo. Los nativos son los indios que estaban aquí, que los blancos llegaron y los exterminaron. Y los pocos que quedaron, quedaron en reservas. Y un indio americano estaba caminando en una calle, y pasó caminando en una tienda que vendía ropa y zapatos. Y le dio un águila muy bonita, que es el símbolo de Estados Unidos, un águila muy bonita. Usted no puede matar a un águila, usted va preso. Pero en esa situación ahora, usted puede matar a un niño en el aborro, y usted está bien, pero usted mata a un águila, usted va preso. Y él miró el águila tan linda, y el águila estaba atada con una cadena de hierro, atada por una pata, pero el águila abría sus alas. Y el dueño de la tienda tenía el águila para atraer los costumos, para atraer los clientes. Y el indio nativo entró adiante de la tienda y le dijo, ¿Por qué usted tiene este águila ahí, atado de la pierna? El hombre dijo, esta águila, oh, esta águila me ha hecho mucho bien. Ella abre sus alas, y la gente es atraída, y él te la atiende, le arma y compra. Y el hombre le miró a él y le dijo, esta águila nació para ser libre. Ella nació para estar ahí, agarradas en una patita, en una cadena. ¿Cuánto usted quiere por el águila? El hombre un blanco dijo, no, 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 yo no la vendo. ¿Cuánto usted quiere? ¿500 dólares? No, muy poco. No la vendo. ¿Cuánto usted quiere por ella? ¿1000 dólares? No, no, yo no la vendo. ¿Y 2000 dólares? ¿2000 dólares por esa águila? Se le fueron los ojos. Only business, como dicen los americanos. Nothing personal, only business. ¿Está en un negocio? 2000 dólares, 2000 dólares. Si usted me la vende por 2000 dólares, yo la compro ahora mismo. Y sacó los 2000 dólares. El blanco le dijo, ok, 2000 dólares. Lo contó, los 2000 dólares al contado. El indio sacó el águila que estaba en la cadena, encadenada. Dio dos pasos desafinados al salir de la tienda. Dos pasos. Tomó el águila en la mano y la soltó. La soltó. El hombre blanco le dijo, estás loco. Acaba de pagar 2000 dólares. El indio dijo, she born to be free. Él nació para ser libre. Tú naciste para ser libre. Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario. Él quebró toda laadura del diablo. Él te hizo libre por el poder de la sangre y por el poder de su nombre. Quienes que vieron la vida espiritual, extraordinaria. Jesús le dijo, si hay hijos libertarios, verdaderamente seréis libres. Con tu anhelo, tu deseo es el Señor. Oh, my friend. Cuando te retiras de nieve en ayuno y oración para buscar su paz. Cuando derramas tus lágrimas por las madrugadas. El ángel del Señor apunta en un papel despedido y lo lleva delante del Señor. Cuando Daniel abrió su boca, fue enviado el ángel. Y el diablo paró en el medio del cielo. En la cruz espiritual por mil y un días. Pero el ángel le dijo, Daniel eres amado de Dios. Al momento que propusiste tu corazón y buscara a Dios y orar. Fue enviado la palabra. Porque eres amado de Dios. Eres querido de Dios. Cuando usted dobra sus rodillas. Usted no la dobla delante de Alá. Usted no la dobla delante de Mahoma. Usted no la dobla delante de Hare Krishna. Usted no la dobla delante de Nali Lama. Usted la dobla delante de Jehová. Dios de los egresos. El Dios es gratis. El Dios es poderoso. Y hoy, aquí y ahora. Usted puede ser libre de toda obra satánica. De toda humanidad y humanidad. Y humanismo que todavía puede haber en su vida. Segundo lugar, dice. Oh, dijo Isaías. Si descendieras. Dios quiere descender sobre tu vida. En Jesús 19, Dios dijo a Moisés. Sube aquí arriba del monte. Y le dijo, al tercer día. Descenderé sobre el pueblo. Y la Biblia dice que el fuego de Dios descendió. Y el monte sin ahí humeaba. Qué bárbaro. Era el poder y la unción de Dios. Como desde ambos aquellos cultos del pasado. Aquellos cultos cuando yo era niño. Que no tenía tiempo para terminar. No tenía tiempo. Era un unción de gente. Y aquel entonces. Yo me acuerdo de niño que estén en los bancos de la escuela americana. Venían predicadores. Y predicaban toda la semana. Cuando tenía 19 años. Dije, al doctor emino yo prediqué 42 días. Claro, tenía 19 años. Cuando tenía 50 y pico. 19. 42 días. Había hambre y sed de la palabra de Dios. La gente venía. Aquellos ayudamientos. Que los hombres de Dios hicieron en el pasado. Oro Roberts. Maurice Eluru. Billy Graham. Esos hombres tenían ocho semanas. Ocho semanas de campaña. ¿Sabe lo que es eso? Dos meses enteros. Solo descansaba el lunes. Por la primera gran campaña de Billy Graham. En el año del 47. En los años donde él se tornó. Un realmente famoso. Porque el duele de los hombres de los spans. Era cristiano. Y le dio a él una publicidad tremenda. Y Billy Graham era un besito. Y andaba pidiendo sermones. Presente de los pastores. Para seguir practicando. Ocho semanas. Hoy ponemos la campaña. Hoy viene sábado y domingo. No hombre. Es demasiado. Y ponemos a algunos pastores. Y hacen conmigo solamente. Sábado y domingo. Porque viene. La gente trabaja todavía. Jueve trabaja todavía. Jueve trabaja todavía. Cristianismo no es solo el domingo por la mañana. Cristianismo es todos los días. Si tenemos ocupaciones. Si trabajamos. Si estamos ocupados. Pero le damos a él todos los días. Buscando. Tener nuestro tiempo privado. En la nación. Oh, si descendieras sobre mí. Oh, si descendieras sobre mí. En nuestro barrio. Hace algún tiempo atrás. Tama empezó a enfermarse. Yo empecé a enfermarme. Cato. Sí, pero muy chido también. Oh, ¿qué está pasando aquí, chico? ¿Qué está sucediendo aquí? Y empezaba a aparecer. En el porch. En la entrada de nuestra casa. Ratones muertos. Catos muertos abiertos. Eso es satanismo. Eso es satanismo. Esa es obra del diablo. Miren, para los perros. Frente con el diablo. Y nada más. Fue a buscar a casa de la escuela. Hay tantos años viviendo ahí. Y en nuestro barrio. Se perdió en la calle. La cubana se perdió. La mambita. Ella se perdió. Y Dios le hizo que se perdiera. Entró por la calle. Y cuando. Encontró la calle. Y dio de frente de nuestra casa. Por la otra calle. Una otra calle. Ella miró una bruma. Que se no te reprenda. Por la sangre de Cristo. Ella estaba vestida de negro. Mirándose de nuestra casa. Y hacer un señal de por noche. Invocando al diablo. Y haciendo maldiciendo. En nuestra casa. Maldiciendo. Maldiciendo. Y llega la palabra. Victoria sin problema. Es brujería. Y es hechicería. Es satanismo. Agua negra. Blanca. Sea el color que sea. Por eso estamos enfermos. Por eso estamos llenos. Oh. Esto se soluciona. Terminantemente rápidos. Esto se soluciona esto. Declaramos un ayuno de. Tres días. Sin comer y sin beber. Ese es el ayuno más. ¡Gloria a Dios! El diablo se vuelve loco. Ese es el ayuno más poderoso de la palabra. Jesús ayunó si 40 días. Pero con agua. Jesús era Dios. ¿Por qué se va a comparar? Jesús es Dios. Algunos han rellenado hasta 4, 5, 6, 7 días. Sin comer y sin beber. ¿Vos decís tú? La presencia de Dios. 40 días sin comer y sin beber. Porque yo creo. La escritura. Cuando dice en hebreo. En la presencia de Dios. Que Dios lo tomó. Está con él. Completamente. ¿Por qué me aprendo? Dejar a tomar 40 días. Las parillas del estómago se te pegan. Y la doctora está ahí. Pregúntale. Tienes que operar. Si es posible. Y declaramos tres días y tres noches. De oración. Sin comer y sin beber. Ah. Dijimos al Señor. O esta bruja se va. O se convierte. O nosotros nos vamos. Si es verdad lo que yo he predicado alrededor del mundo. Si tú tienes el poder y tu sangre. A quebrantar el poder del diablo. Él se va. Él se va. Porque nadie puede resistir tu poder y tu autoridad. Nadie puede resistir. Nadie puede resistir. En el último día. Abrimos la ventana. Y la casa de ella era la cuarta casa. Y la donar lo vi. Y damos al Señor. Extendimos las manos. No pedimos que Dios la guarda. Que Dios la enfermar. No, no, no. Solo dijimos. Señor. Tú la quitas. Como tú la quieres quitar. Y eso ya es problema tuyo. Pero tú la quitas. Ella no puede estar aquí. Y nosotros también. Ella es tinieblas. Y nosotros somos luz. Respalda tu palabra. Tres días de ayuno y oración. Oh, my friend. Usted tiene tu problema. Tráncate con Dios. Y usted vea lo que va a suceder. Tráncate. Tráncate con Dios. Las enseñanzas modernas de hoy. De los grandes predicadores. Y las megachurches. ¿Cuándo usted ha visto un pastor de una megachurch predicar sobre el ayuno? Excepto Justin Franklin de Atlanta. Que predica sobre el ayuno. Nada más. Eso es del pasado. Jesús ya ayunó. Si Jesús ayunó. Y Él hizo todo. Entonces Él no conoce la escritura de Hechos. Capítulo 13. Que dice bien claro. Y orando y ayunando. Pablo y Bernabé. Dijo al Espíritu Santo. Separadme a Pablo y Bernabé. Para la obra que yo tengo que terminar. Pablo dijo después. En ayunos. En batalla. En peligro. En cambio. En la ciudad. El ayuno es un poder tremendo. Quiebra el poder de mi tierra. Si Jesús siendo Dios. Que no necesitaba ser. Dios no. Pero como hombre. Si. Oró y ayunó 40 días. Para destrozar el diablo. Como hombre. Imagínese usted va a vencer la lucha espiritual. Sin ayunar. Imagínese usted va a vencer la lucha espiritual. Sin ayunar. No. Que los costones. No. Que hay un quito frito. No. No. Que la ropa vieja. No. Que rame incendio. Hombre. No. Hay que pagar el precio. Sí. Quiere sentar una dimensión tremenda con Dios. Págalo. Sí. Oramos y dijimos. Ese va. Ese va. En el nombre de Jesús. Sí. Amén. Dos semanas después. Le doyó de predicarle a los ángeles. Dobro la callecita. Entré. Y cuando yo veo. Estaban los paraméritos. Las ambulancias. Los bomberos. Los policías. Y ahí dice. Está un humo tremendo. Una casa se estaba quemando. Amén. Y yo. Y él me va a entrar. Y el policía me paró. Y dijo. No, no, no. Se lo sé. No puede entrar ahí. Está interditado. La casa se está quemando. Pero yo vivo aquí. Mira aquí. Esa es mi casa ahí. Esa es mi casa ahí. Ok. Y yo. ¿Qué sucedió? No se quemó la casa. Esa. ¿Cuál casa? Esa. Yo empecé a acordar. Una. Dos. Tres. Ah. Cuatro. Esa se está quemando. Esa. ¿Qué sucedió? La mujer esa fumaba mucho. Estaba fumando. Le dio un ataque al corazón. Y cayó el cigarrillo en la alfombra. Y se perdió el pruebo en toda la casa. Y la mató a quemar. Yo no lo maté. No lo maté. Este es el problema de Dios. Yo le dije que le sacara. Pero no así. Este es el problema de Dios. Dios es tremendo. Oh diablo. Tú estás vencido. Tú estás en la dimensión. En la cruz del caballo. Tú no puedes tocar al pastor Emilio. Sus hijos y dominios. Es todas con dientes. Tú no puedes tocar, diablo. La iglesia mujer. Tú no puedes tocar. Aleluya los caballos. Con la sangre de Jesús. Tú estás vencido por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en la sangre. Hay poder en el nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Él aplaude. Oh diablo. Aleluya. 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 tremendo tú vas a naciones y te paras delante de 200 mil gente 100 mil gente 120 mil gente está lleno de gente, lleno de brujos lleno de satanistas lleno de tus enemigos, de ateos ahora fuimos a Chile y Concepción vinieron un montón de satanistas cuando mencioné la sangre de Jesús se hacía así no podían oír la sangre, la sangre, la sangre se tapaban los oídos y salieron corriendo en Belice vinieron 18 satanistas el sábado por la noche para intentar algo contra mí en el Estado Nacional de Belice en Belice vinieron para hacernos daño Dios mandó una lluvia pero una lluvia pero una lluvia y una ventodera que iba a acabar tumbó los altos parlantes tumbó el sonido tumbó todo y se fue la luz en el estadio se fue la luz ellos seguían predicando con el micrófono no me di cuenta con el micrófono en la mano el sistema de sonido funcionaba solo la voz mía la luz se fue y bajo lluvia saqué el saco y bajo lluvia seguí predicando el pastor el pastor me dijo después el culto que tú hiciste tú te hubieras muerto electrocutado porque el agua y la luz no puede mezclarse con el agua y el aceite tú no te diste cuenta no no me di cuenta cuando las luces se prendieron en el estadio prediqué en oscuro completamente cuando la luz se prendió la gente se bajó de las gradas venían corriendo a recibir a Jesús en el viento del banco del barro y los satanistas también con el lado porque lo tuvieron con la presencia de Dios con su vida Dios todavía es real Dios todavía vive su nombre es poder el nombre de Cristo es poder la sangre de Cristo es poder oh yeah oh yeah aleluya cuarto lugar la Biblia dice y se escorriesen los montes delante de ti se escorren los montes es que toda dificultad todo problema toda enfermedad tiene que escorrirse delante de ti tiene que desaparecer donde el Espíritu Santo llega el rompe el poder del diablo o está Dios o está el diablo porque los dos soportan luz cuando llegue el poder de Dios oh my friend cuando llegue el poder de Dios el destroza el poder del enemigo una vida de milagro tiene que ser algo normal para usted tiene que ser algo diario para usted una vida de milagro tiene que ser algo que usted experimenta diariamente porque Dios es un Dios de milagro el hermano Andrés estaba yendo a Polonia cuando era todavía la cortina de hierro comunista cuando yo era joven en 85 y ya yo vino de allá para acá yo fui a todos los países de la cortina de hierro Polonia Checoslovaquia Hungría Lumenía Burgania Yugoslavia y alguien a eso no se ve era la famosa cortina de hierro se derrumbó la cortina de Mungú también va a venir abajo porque va a venir un avivamento mundial va a venir un avivamento mundial yo creo con todo mi corazón que Cuba antes del revivamento de la iglesia será libre yo creo que 12 millones de cubanos hoy han la palabra de Dios yo creo que Cuba será libre y se predicará el evangelio desde el final del libro hasta el oriente se predicará la palabra de Dios en Cuba y Cuba será libre los días de Castro están contados los días de estos de asesinos criminales están contados sus días terminan porque Cuba será libre libre para predicar la palabra será libre para oír la palabra de Dios estos dos tiranos ya tienen su lugar preservado en el lago de fuego asesinos criminales tus días no van a evitar oh déjame decir que voy a tener fuimos detrás de la cortina de hierro y experimentamos lo que es ver de frente a esos hombres de Dios y mujeres de Dios tremendas se tientan por el evangelio cada familia tenía alguien que había sido preso por Cristo cada uno tenía alguien que había sido torturado por amor a Cristo como el libro de Kishar Humber torturado por amor a Cristo que el hermano Andrés fue llevado un cargamento de Biblia aquellos años años 60 por ahí hay su libro se tiene que leer el contrabandista de Dios el hermano Andrés brother and uncle cuando lo vi en Dinamarca cuando lo vi en Copenhague en una conferencia de voto por acción y lo vi el hermano Andrés que tanto había leído de él yo le abracé y le di un beso para ganar la opción de este hombre que parla un hombre de Dios tremendo el contrabandista de Dios cuando lo dio Biblia para la Unión Soviética cuando era comunista él llevó junto con otras organizaciones a China que se llamó el proyecto PEDLA llevar un millón de Biblias a China lo pusieron en el barco y lo llevaron y ellos oraron y nada y se les dijo entre los barcos el día tal en el momento tal y cuando llegaron los barcos se burló todo el sistema de radar de China se burló no captaron nada y había en la playa más de cien mil cristianos esperando para descargar la Biblia y descargaron mira descargaron 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 vamos a descargaron el hermano Andrés traía su cargamento de Biblia dentro de su carril y cuando llegó a la frontera de Polonia y Checoslovaquia vino el hombre a revisar los carros y le duró porque usted sabe llegar a una frontera de un país comunista no es llegar a a a a a usted suda usted tiembla frío pero usted huenta aunque por dentro usted está temblando pero tú huenta párate bien él llegó llenó su pasaporte y lo leo digo hay que revisar levanta todo como usted dice el capó el el cofre el tronco ahora ya tu carro tiene el mío también pero no sé por si no chico ayúdame si yo la vez que tú has entrado un esforzo ahí no mire 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 entra entra pues ayuda si maletero si ya oye ya oye y él oró el hermano Andrés y dijo señor durante toda mi vida yo he orado para que tú abra los ojos de los ciegos pero yo quiero ahora que tú sierras solo tú puedes hacer asumirá que esas libras tienen que entrar en colonia el hombre vio y revisó todo revisó todo abrió dio las cajas a las libras abrió le abrió todas las cajas le dio todo y él estaba en el timón sudando y el hombre comunista le dijo ¿para dónde usted dijo que usted iba a ir? a a usted dijo iba ¿verdad? iba a Varsovia ¿a Varsovia? ok regresó de vuelta a la casita y él siguió llorando siguió llorando y pensó que el hombre lo iba a llevar a alguien para venir a rezar en el pasaporte le puso la bici le llegó en la ventanilla le dio el pasaporte y le dijo pues si vas a Varsovia vea todos los actos que puedo porque yo abrí las cajas ahí atrás y están llenas de tomatos de lechugas aplausos tengo amigos misioneros míos que fueron a China llevando biblia y sus maletas y cuando los chinos abrieron tomando las maletas los chinos miraron y dijeron oh English Dictionary we really need we really need English Dictionary welcome 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 here Dictionary que English Dictionary nada decía bien Holy Bible Holy Bible Holy Bible you are my God you are the father of miracles your name is Jesus oh my God quinto lugar dice como fuego abrazador de producciones fuego que hacer las aguas deje el Señor quemar toda fuerza del diablo que venga contra usted deje el que va a quemar todo el poder del infierno que se levante contra usted usted tiene el nombre de Cristo la sangre de Cristo la palabra de Cristo la autoridad de Cristo la unción de Cristo quien te puede tocar Aleluia el día sobre hoy el fuego descendió Aleluia en el Azusa de en 1965 el agravamiento de Azusa Revival el agravamiento de 1965 como él sí muera eran tantos los cultos de la gloria de Dios que estaba en 1965 y acá Azusa está ahí todavía y nos dan y la iglesita esa está ahí todavía están reformadas por ejemplo en el año 1800 1905 y un día estaba en un culto tremendo una opción tremenda la sanidad la pasión y hubo un sí muy predicante y llegan los bomberos y llegaron los bomberos y empezaron a echar agua y agua y agua y empezaron a echar agua han rindo a la iglesia y entraron y empezaron a irse a la iglesia salga salga todo el mundo salga 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 todo el mundo y hubo ese señor dijo ¿qué? ¿qué pasó aquí? salga todo el mundo y el capitán vino de los bomberos dijo es que es que alguien nos avisó que se estaba quemando el techo de la iglesia y miraron como unas llamas de fuego unas lenguas de fuego era la unción del Espíritu Santo que estaba arriba de la iglesia que el güey y el señor estaba predicando oh my friend con esta unción que tú predicaste es lo más precioso que tú tienes esta unción tú podrás la haber estudiado y podrás la haber escrito libro y él y el otro pero tu unción es tener si tú te vieras a ti predicando esto es lo más grande que tú tienes la unción ¿quién sabía en el segundo reyes capítulo 6 la casa donde vivía el liceo y los hijos de los profetas estaban chiquitas entonces los hijos de los profetas dijeron el liceo vamos al bosque a cortar árboles y mientras estaban cortando los árboles escapó del cabo del hacha el filo cortante y cayó ¿dónde? en el río cortante los hijos de los profetas no siguieron intentando cortar los árboles con el cabo no muchos cristianos el filo cortante del poder del Espíritu Santo ha caído en el río cortante solo quedaron con el cabo solo con el cabo están intentando por decir los hijos están con el cabo están intentando vivir una vida de victoria con el cabo y el filo cortante está en el río y los hijos de los profetas dijeron ah señor mío el hacha cayó en el río salió del cabo y el hacha era prestado oh my god ponga esa palabra en su espíritu la unión de Dios es prestada a ti ella no pertenece a ti el día que tú salgas de la línea Dios te corta el hacha es prestada por eso hay un montón de iglesias hay un montón de hombres predicando falsas doctrinas y sus iglesias están así pero no tienen nada de emociones carne solo aplausos solo gritos mentiras doctrinas falsas reconocimiento orgullo arrogancia el hacha hace muchos años que cayó abajo del río y ellos siguieron produciendo ah intentando con el cabo del hacha oh señor mío si los profesores dijeron el hacha era prestada tu unión es prestada tú tienes que cuidarla cuida tus ojos cuida tu vida that's right cuida tu vida porque el don es el de boca yo no lo quita pero si el quita tu unión te quedas seco vacío es igual alguien nos regalar a nosotros un carro y no tener dinero para poner gasolina el carro está ahí pero no ponemos gasolina no podemos dar con él el don no te sale nunca de la vida pero predicar sin unión es mejor morir predicar sin el poder de Dios es mejor retirarse del misterio y ministros prediquen sin unión y evangelistas prediquen sin unión salte del misterio y ve a ser zapato que la unión de Dios se retiró de tu vida hace mucho tiempo pero esta mañana pida una doble unión de Dios para tu vida pida una unión poderosa del poder del Espíritu Santo pida pida que el Señor te vuelva a quemar con la condición de tu poder vamos a ir a una campana oramos y ayunamos porque no sabemos lo que vamos a encontrar tú puedes decir ah responsables de experiencia que te cuidó una campaña más hombre no tú no sabes con quién tú te vas a dar tú no sabes con quién tú te vas a enfrentar tú tienes que estar listo tú haces tu parte y Dios hace la suya si Jesús ayuno ¿qué va a pasar contigo si usted oa si Jesús para vencer el diablo ayuno ¿qué nos sucederá con nosotros si nosotros pensamos que solamente con los cultos normales de nuestra iglesia podemos vivir nuestra vida espiritual eso es imposible ¿dónde está el Señor durante la semana en tu vida? durante la semana en tu casa Él te observa Él te conoce Él conoce el mundo de tu casa Él sabe tu nombre Él conoce tus pecados Él conoce tus lágrimas Él conoce tus testezas Él conoce tus alas fuertes tus alas de ángeles Él te ama Él te quiere Él quiere tener comunión contigo la palabra Jehová es darse a conocer por eso Jesús en Juan 17 dijo he dado a conocer te he dado a conocer a los hombres terminé la obra que tenía que hacer te he dado a conocer la palabra Jehová es yo quiero darme a conocer por eso Elías dijo si Baal es Dios seguida Baal si Jehová es Dios seguida Jehová Jehová es darse a conocer cuando usted lo ama y usted quiere conocerlo oh my friend es este amor cuando era novio yo era novio de Dámaris yo le llamaba a Dámaris solo para oír su voz en el teléfono yo hablaba con la lumanasa me llamaba de retilla es amor de enamoramiento cuando estabas casando venía Dámaris linda con su vestido blanco santa, virgen virgen puras para mí y el mejor amigo al lado mío que tenía el anillo se integró a mí dijo que no haría de ahora si Jesús viniera ahora hijo y tenía que ser ahora porque no viene mañana para mañana tiene que ser ahora el Señor es una persona como usted le dice que lo ama no por lo que Él te da esa gente de la prosperidad de la vida de la iglesia sirven a Dios por lo que Dios le da si Dios le quitara todo lo que ellos tienen más decidir a Dios nosotros servimos a Dios por quien eres por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros servimos a Dios porque lo amamos servimos a Dios porque Él sacó nuestra alma servimos a Dios porque Él es verdad servimos a Dios porque Él nos sacó porque Él nos llamó porque Él nos levantó a Él la honra a Él la gloria a Él la alabanza el sexto lugar dice para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos ah Dios tiene muchos enemigos pero la Biblia dice en el Salmo que Dios se ríe de ellos se ríe de ellos nosotros estábamos en el Japón en nuestra cruzada en Tokoro Sao en la cara y en Toyota cuando llegamos en Tokio y como no entendíamos japonés contamos el escato y empezamos a mirar a los budistas que salían en la calle tocando tamborines y quemando incienso tocando tamborines y quemando incienso así estilo Harry Gresh tocando tamborines y quemando incienso y yo ya vi al pastor Quitaoka y le dije ¿Dame está planchando la ropa ahí? y pusimos un canal japonés para ver que canales tienen aquí como no entendemos nada estaban unos unos budistas tocando tamborines y quemando incienso ¿qué sucedió? y dijo Quitaoka no es que ayer dicen los budistas que encontraron un pedazo de hueso podrido y dicen que es de Buda y están felices y contentos y haciendo fiesta porque encontraron un pedazo de hueso de Buda yo le dije al pastor Quitaoka Dios nos libre que encontraran alguien un pedazo de hueso de Cristo se hundiría todas las iglesias se hundiría todas las organizaciones cristianas se hundiría todos los ministerios porque la esperanza nuestra en 1 Corintios 15 es en su resurrección porque Él porque Él resucitó y porque Él está vivo nosotros resucitaremos también no pueden encontrar un pedazo de la tumba de un pedazo de hueso de Jesús porque su tumba está vacía vacía la de Mahoma está allá la de Cuba está allá la de Cristo está allá hoy es pero Él vive yo había ido a Israel en 86 y en 2013 cuando yo cumplí los 25 años de casados llevamos a cada día con nosotros a conocer a Israel tuvimos dos semanas vimos todo lo que es bíblico no nos quedó nada sin ver excepto que no nos permitió entrar la autoridad palestina ya había visto yo en 86 la tumba de Abraham Isaac y Jacob que está en los territorios ocupados está en Jericó está allí no nos permitieron entrar ese fue lo único que ellos lo miraron yo ya había visto la tumba vacía de Cristo es el único lugar del mundo que la gente hace colas y colas y colas filas filas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar y ver nada porque la tumba está vacía hay solamente una gruta la tumba está vacía ahí Él se levantó con poder ahí Él destruyó al diablo alguien destruyó la muerte alguien destruyó la suerte satánica alguien destruyó todo el principado alguien destruyó toda la potestad oh iglesia me pergózate porque sois más que vitoroso en Cristo Jesús adentro de la tumba de Jesús hay un literito en inglés de Lucas 24 que dice así He is not here Él no está aquí a resistir aleluya aleluya oh my friend que experiencia estar en el huerto del Getsemaní adentro de la tumba de Cristo oh el hotel nuestro en Galilea estaba de frente al mar de Galilea a las 4 y 45 de la mañana el sol empezaba a nacer tan gracioso lo miramos con las manos dadas y lloramos y Dios escogió este lugar humilde allí caminó Jesús y dijo a Pedro seguíos a mí os haré pescadores de hombres oh el Dios tan grande y poderoso escogió una aldea así talla en Galilea para nacer oh my friend para que seras notorio tu nombre a tus enemigos sean los enemigos que usted tenga sean espirituales o enemigos que la gente tanta gente que nos critica en el YouTube yo no los considero enemigo yo los considero con lástima porque Dios me dijo una vez deja tus enemigos en mis manos no te encargue de ellos no conteste más emails no conteste los emails de los satanistas que te contesten déjalos a mí porque antes yo contestaba Jesús te abre y estaba y me dijo no pierda tiempo en eso deja eso no pierda tiempo solamente tu amor pero una vez me escribió soy del noveno cargo de no sé qué de la iglesia de Satanás en San Francisco en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo que sabemos quién eres sabemos lo que tú predicas conocemos el nombre de tus hijos tu familia te hemos puesto en el mire del pentagrama con las seis velas de muerte te vamos a matar en un día y te habla pero que nada no muere usted sabe que él tuvo la petulancia de decirme a mí tú sabes que tu causa ya es perdida ya está escrita en tu palabra no está escrita en el primer Juan el mundo ya está en el maligno pues entonces pásenme de nuestro lado le quedas hombre la madre es que yo sorprendida digo ah este lo voy a contestar no hombre no este lo contesto y lo cambié el font y cambié el cobre el color de la letra y lo escribí en rojo que la sangre que la sangre de Cristo te reprenda tú sirves a un Dios derrotado perdido y acabado yo sirvo un Dios victorioso que te venció en la cruz que te derrotó no solo esto resucitó el tercer día y está vivo sentado a la diestra del Padre quien eres tú ya no escribió de vuelta ya no ya no ya no se tiene que saber quien usted es se ha ido a tu lugar y las naciones tiemblen a tu presencia ya está cerca la guerra del armagedón ya está cerca Israel Israel no necesita de los Estados Unidos Israel necesita de Dios con Dios es suficiente usted va a leer desde el 38 y 39 en tu casa la guerra del armagedón desde arriba desde arriba del monte donde días hizo caer fuego del cielo monte cambiado de ahí usted mira toda el armagedón ahí se van a maniobrear todos los tanques del mundo ahí estará un día guiados por el de Cristo todas las fuerzas de todos los ejércitos del mundo porque invadirán a Israel está en Sequiel 38 y 39 invadirán a Israel y el de Cristo va a estar adelante cañones y y y y y tanques de guerra y aviones y y misiles van a invadir a Israel y el de Cristo va a decir mándanos aceptar de Jesucristo a ver donde está yo le voy a decir ya te digo do you really want here do you really want here are you serious realmente lo quieren mándanos para acabar con él todo es sentir que el gobierno está haciendo ese negocio con Irán que es el negocio más ridículo que puede hacer porque usted va a leer en Sequiel 38 y 39 el primer país que menciona Mago Rusia Mago Moscú ahí está Togorno Alemania ahí está Tensia Irán que serán las cabezas que van a invadir a Israel ellos si van a obtener la voluntad si van a obtener porque ese negocio que está haciendo es lo peor que están haciendo él no ama a Israel pero Estados Unidos ama a Israel Estados Unidos ama a Israel y Dios no va a amanecer a este país por ese tipo que Dios lo va a sacar en menos de un año no amamos a Israel amamos a Israel y decimos que por otro día Dios vino la salvación amamos a Israel amamos a Israel sean prosperados los que aman a Israel sean prosperados los que aman a Israel nosotros amamos a Israel claro que es un presidente no venir a oír un discurso del primer veneno es entender en el Congreso la falta de respeto y la penitulencia de ese negrito poder caer en la mano de Dios poder caer en la mano de Dios para estar más oscuro que es que valer porque el que toca a Israel toca a las niñas de nosotros no te preocupes tu día va a llegar tranquilito no te preocupes tu día va a llegar tu día y que Dios te va a llamar a juicio no nuestras casas y familias no vamos a estar amanecidos por él por él que engañó la nación diciendo que era cristiano engañó a los pastores bautistas engañó a los pastores negritos de esta nación dice el que era el que dice él es musulmán el odio a Israel el odio a los cristianos pero tu día va a llegar nosotros amamos a Israel amamos a Dios amamos la obra de Dios y Dios va a defender a Israel y Dios va a defender a Israel y la guerra de la madre cuando se levantan los canones se levantan los misiles la Biblia dice en Zacarías 14 el Señor descenderá del cielo oh my God y dice con sus santos ¿cuál santos? y va a servir a satélite todas las cámaras del mundo van a estar ahí ¿por qué? porque Apocalipsis dice es todo ojo los teólogos del pasado no podían disemir como es posible que todo el ojo lo va a ver y es satélite chico vendrá con sus santos y pondrá sus pies en el monte de los homines y el monte se partirá en dos oh my God con sus santos o sea su iglesia y los antiguientes chico dicen mándanos a este Jesús para acabar con Israel vamos a acabar con Israel y él va a llegar y va a mirar todos los ejércitos del mundo y él va a hacer terminó la guerra terminó la pelea porque la Biblia dice que el Señor matará el impío con el soplo de su boca sólo con el soplo de su boca él va a destruir miles y miles y miles y miles de soldados pero Apocalipsis dice venga aves a comer carne de generales carne de capitanes porque Jehová los matará los destrozará Israel será salvo por la mano de Jehová nosotras le enviamos nuestras ofrendas a una organización llamada You for Jesus con Dios para Jesús los que ganan los rodeos para Cristo oh oh si tú quieres ser bendecido bendiga Israel ore por Israel ore por el gobierno de Israel por el pueblo de Israel ore 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 oh las acciones temblen delante de su presencia de octavo lugar y último lugar cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste incluyeron los montes del alma de Israel ahora yo te voy a contar algo tremendo algunos temas creen otros no pero a mí no hay igual porque damanas y yo acabamos de fingirlo ahora el día 8 de enero damanas y yo ahora 8 de enero ahora estamos yendo de los ángeles a la exil a Dios el pueblo no se iba a tener solo 40 minutos de transporte de espera 40 minutos solo en el aeropuerto en Salt Lake y nuestro pueblo vino de Salt Lake a los ángeles del mismo avión para regresar a Salt Lake camino atrasado en la hora que deberíamos abordar apenas estamos saliendo la gente yo dije damas ya la experiencia no vamos a hacer la conexión solo ponganse hogar y las maletas no van a ayudar el vuelo salió trasladísimo cuando llegamos en Salt Lake City llegamos 10 para las 2 de la tarde cuando el otro vuelo ya estaba toda la gente en el y yo dije damas champetea rápido yo soy tan acostumbrado a caminar rápido en las champetas los zapatos los pechones yo camino rápido en los aeropuertos con mi boletín y voy a que ir a que ir y va y damas no puede poner por eso tengo que ir despacito 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 saca los zapatos y pone la mano y vamos llegamos llegamos en el terminal D y tenía que ir hasta la C cuando usted está más atrasado cuando más lejos ponen los vuelos y más tarde usted llega y salí y diga al señor llama al game C10 si quem y diga y dime no yo tengo millones de millas con Delta por favor que me esperen yo no soy cualquier pasajero que me haga así cuando yo viajo toda la semana si yo lo hago yo lo hago pero no hizo no hizo y cuando llegamos llegamos dos minutos para las dos la puerta del avión estaba cerrada pero todavía estaba el chat web ese que se pone en la puerta del avión para usted que me va a poner y oye la señora cuando salimos yo dije a la señorita del otro game que llamara a usted y que me esperara no podemos esperar ya la puerta está cerrada el señor por favor usted tiene el poder y la autoridad de levantar ese teléfono y decir al piloto que solo abra la puerta solo abrir la puerta para yo entrar estaba el jetway todavía ahí no se puede hacer porque se lleva atrás a este vuelo venen los otros vuelos se lo van a atrasar y usted puede hacer usted tiene autoridad no, no se puede hacer no se puede hacer yo quiero hablar con el supervisor yo quiero hablar ahora con el supervisor pero ahora entonces el cliente se llamaba con el supervisor y empezó a sacar el jetway para atrás yo me empiezo a sacar el jetway para atrás good bye sí ya va a dar para atrás el avión y yo viendo el jetway salir yo dije ya va a dar y su persona ahora y nada más sabe porque Jesús tomó el ático en la mano también vaya a creer tomó el ático en la mano y va a culpar pero tienes un momento y viene una chica y le dije señorita yo tengo un montón de vías con Delta la señora esa que está ahí tuvo mala voluntad solo bastaba a ella levantar el teléfono y decir que había la puerta del avión para nosotros entrar aunque las maletas no llegan después llegamos allá a Houston y ponemos la dirección las maletas lo llaman al hotel que ya pasamos un montón de veces no se puede abrir la puerta del avión por la cerrada esto es mentira le dije a ella porque ellos vivieron en un vuelo de San Juan Puerto Rico hay Puerto Ricanos aquí ¿verdad? de Puerto Rico y el viento de Puerto Rico pasé pescada en Nueva York llegó tarde el avión y el avión estaba cerrado la puerta y la muchacha le llamó el piloto el piloto abrió la puerta del avión para yo entrar y mi asiento estaba allí yo estaba escribiendo el libro del Espíritu Santo en el volumen 1 él no quiso ser no tiene tal cosa de no abrir la puerta del avión cada vez que se abre la puerta del avión y el avión se puso todo para atrás y el avión empezó a dar para atrás y digo ya lo soy ya 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 deja eso el avión va a salir no 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 el avión va a salir ya ya está saliendo lo estás viendo ya está saliendo ya cálmate tranquilo y dije señora usted tiene el poder usted puede llamar al piloto aunque está viendo para atrás el avión yo tengo que llegar a Houston yo tengo que ir a predicar llama a este avión de regreso tú tienes el poder no se puede hacer la puerta ya estaba cerrada ya dice no se puede hacer y damos ya damos ya damos ya vamos para ir a la sala del viajero frecuente que se llama Crown Moon no que no se puede hacer y ese y el otro y leyes generales y no se que no se que lo dijo ok fine ok ellos dijeron ames este avión va a regresar este avión va a regresar para nosotros la madre que no viene le va a bajar así la madre dice dice oye hace 27 años la conozco pero ahora sé que está loco ahora sí y nos conozco maldita oh mi hijo mi hijo dios llegamos en la sala del viajero cuando tenía un chico ahí que conozco por algo y le di el pasaje le di el dar oh reverend ya le dije primer punto conozco tanta gente de tantos años y yo explicando y explicando por qué no había no se puede abrir porque había mucha neblina y el pueblo ya llegó los años atrasados porque salía de aquí atrasado por la neblina y ahí viene cae nieve y usted sabe usted vea no me era solo esperar era solo esperar y empezaron por acá y damos ya no soy el pueblo se fue tú lo viste allá para detrás se fue se fue y damos buscar un lugar para sentar y yo hablando con el muchacho y te digo delante del Dios todo poderoso delante de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo porque se ve como en el infierno hablando con el chico soñó el teléfono y él dijo yes what baby the plane came back what el apiado regresó si está aquí ahora está hablando conmigo porque no quiero hablar con él y no me pasó el teléfono y dijo wow that's amazing y él dijo yes ma'am y yo lo mato 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 Pablo dijo enojados pero no me quito yes ma'am what happened mister the plane came back el avión regresó el avión regresó ¿qué sucedió? un problema mecánico no que problema mecánico ni problema mecánico eso es para nosotros eso es para nosotros porque es el Dios el Dios el Dios el Dios el Dios todo poderoso el Dios el Dios es el Dios el Dios es Isabel Nadie ya se había acomodado ya Dice para tomar su cafecito Dijo, levántate El avión regresó El avión regresó Nos está esperando En el game set, ellas hay que volver todo de vuelta Y salimos volando Y después llegamos y estaba la supervisora Welcome back to me, what happened? Salió un aviso en la computadora Que la torquina derecha No estaba funcionando bien Por eso regresamos Yo dije, yo he visto milagros mucho más que esto Yo soy un predicador del evangelio Ministro, yo he visto Dios sanar enfermos Hacer paralíticos, caminar Para Dios regresar al avión Nada, para él no es nada Dice que fue Porque había un problema Estamos, yo entramos Pero claro, las maletas no estaban todavía Y damos, yo, te acercamos al avión Hasta que no va a salir No va a salir, ya sentándonos No va a salir hasta que se pongan las maletas Y pasó cinco minutos Y pasó diez Y pasó vinte Y pasó treinta Y empezó los ruidos allá abajo En la barriga de la vida Y cuando empieza el ruido de abajo Que están poniendo maletas Y quitando maletas Y las maletas se van a ir Y las cuatro maletas se van a ir Yo para atrás del avión Y despegó Después, no sé, la seguridad Yo fui a la seguridad Y dije, wow, ¿por qué regresar? Es que salió un aviso En la pantalla Que la turbina No estaba funcionando bien Y yo no sé cuál Por la ley federal No se puede ser Dios hizo Que saliera en la computadora Un mensaje Que no era Porque tú no mientas Porque tú me vas a poner ¿Cuál es el milagro que usted necesita de Dios? ¿Cuál es el milagro que usted necesita de Dios? Que la razón regrese de tu vida Que él sane tu enfermedad Que él sane tu cáncer Que él sane Que él sane tu esposo Que él sane tu esposa ¿Cuál es el milagro que usted necesita? ¿Cuánto usted necesita? ¿Un milagro financiero? ¿Un nuevo trabajo? ¿Cuánto usted necesita? Leo a Dios de los ejércitos Que el Señor del universo Que regresa a millones Que sana cáncer Que hacen para niños caminar Si hago sé Él está en la iglesia Vete en esta mañana Leo a estar aquí Denle un aplauso al Señor Jesucristo Leo a estar aquí Poderoso para que te sienten Poderoso Él es Dios todo poderoso Él es Leo a Él es Señor Él es lo que dice que Él es Oh, alabado sea su nombre Dios tiene el poder De honrarte a ti De traer un avión de regreso Porque tú lo honras Tú lo honras Él te honra Tú le honras Él te honra Tú le sirves Él oye tus oraciones Oh, apláctenle Eso de fiel Camón Camón Eso es para un poco Camón Con todo lo que Dios te ha hecho Eso es para ganar Eso es para ganar Dele un aplauso a las reglas Dele un aplauso a las reglas Dele un aplauso a las reglas Oh, ese Dios es para ti Es que Dios es para ti Es que Dios es para ti Él quiere llenarte de este poder Él quiere llenarte de esta autoridad Él quiere llenarte de este don Señor Él es Dios Dios de milagro Dios de poder Dios que habló el mar rojo Él es Jehová Y después de Él No hay otro Dios Estoy a poder para pensar Piense, no te sientes Que con desequillas Estaba enfermo Y Isaías dijo ¿Cuál es el señal que tú quieres Que Dios te salga? Que 10 grados del reloj De la sombra de la casa Adelante O que retroceda Y yo Ah, es fácil para llevar Adelante el día Pero retroceder Dios retrocedió 10 grados ¿Sabe cómo es esto? 45 minutos Estudiado usted sabe ¿Cómo usted va a regresar En lejos 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 ¿Cómo usted va a dar Vuelta en la tierra Para atrás? Se tiene que alterar Todo el sistema De los planetas Dar 10 grados Para atrás Que disminuyó En la sombra Del reloj De acá Disminuyó 10 grados Es 45 minutos Para atrás Dios rompió Las leyes De la física Cuando Josué Estaba en el valle De Ajalón Peleando Contra sus enemigos En Josué Capítulo 10 La vida dice Que el sol Se mantuvo ahí Por la voz De Josué Casi un día Intero Dios rompió Las leyes De la física Y Dios Puso su sol Casi un día Entero Para Y la luna No se apareció Casi un día Entero Hay algo imposible Para Dios Si Dios Se hizo hombre Y nació En el diente De una mujer ¿Cómo usted va a poner Dios En el diente De una mujer? Su misterio Extraordinario La encarnación De Cristo Él se hizo carne Y nació En el diente De María No hay nada Imposible Por eso ya digo ¿Cómo será posible No conoce Con la honor No necesito conocerlo Porque el que Nacerá de ti Nacerá del Espíritu Santo Y su nombre Será grande Su nombre Es Jesús Su nombre Es Jesús Porque para Dios No hay nada Imposible Para Dios No hay nada Imposible Para Dios No hay nada Imposible Den un aplauso A mi Señor Esta mañana Alabado Que es su nombre Yes Ahora yo te pregunto Yo te pregunto ¿Qué Dios No puede hacer Por ti? Como esos Predicadores Orgullosos Y prepotentes Que andan Con guardas Y espaldas Si la sangre De Cristo No te guarda Mi amigo Tú no paras Una bala Con una bala Yo he ido A lugares Que ellos Ni sueñan Y jamás Podrán ir Porque Si ellos van El diablo Los mata A ellos Y sus guardaespaldas Por eso Solo están aquí Porque saben Que no pueden Salir de aquí Porque no tienen Poder Ni autoridad Contra el diablo Una cosa Es tener Poder Y autoridad Y enfrentarse De cara En el país Del África Del África Y en India Y darte frente Contra el diablo Y no llevar Nada más Excepto La cubanaza Y dos ministros Contigo Let me tell you My friend Como tú tienes La sangre De Cristo Sobre ti Tú tienes Un ejército De ángeles Arededor Tuyo Y vamos Pero tú tienes Un ejército De ángeles A tu disposición Tremenda Un ejército De ángeles Que acampa Acampa La seborada Él vive Él acampa Tú al derredor Los del ángeles De Jehová Acampa Al derredor De aquellos Que nos temen Y los Libra 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 Como los libró En India Como los libró En África Por esto Un problema Esta mañana ¿Qué tú Necesitas De él? Que mi esposo Sea sal Que mi esposo Sea sal Un milagro En el cielo Sanidad ¿Qué usted Necesita? ¿Habrá algo Que Dios No te pueda dar? ¿Habrá algo Que Él No te pueda dar? ¿Habrá algo Imposible Para Dios Que creó El cielo La tierra La vía láctea Que conocemos Porque ahora Descubrieron Millones De otras galaxias Cada galaxia Tiene millones De estrellas En el lado izquierdo Del universo Y el Señor Conoce a cada estrella Por su nombre Su poder Es infinito La mente humana No puede entender Por eso Dios nos entiende Con la mente A Dios Se cree con el corazón Él es demasiado Es demasiado grande Es demasiado Poderoso Esa mañana Dios quiere romper Toda atadura En tu vida Descenderlas Y rompirse Los cielos Él quiere Atar toda Atadura espiritual En tu vida Él quiere Hacerte libre Ataturas de Pornografía Ataturas Sexuales Ataturas de Mentira Ataturas de Engaño Ataturas de Farsas religiones Ataturas de chismes Ataturas Que usted Arrastra Desde el niño O del pasado Y aunque usted Vino a Cristo Usted batalla con ella Pero esta mañana Es mañana de Restauración Es mañana de Liberación Aquí y ahora Así como el lindo Americano Soltó el agua Y dijo Él nació Para ser Libre Usted nació Para ser Libre Por eso Jesús Te hizo Libre En la cruz del Calvario El diablo No tiene Poder Sobre usted Porque cuando Él mira a usted Él no ve a usted Él ve la sangre De Cristo Sobre usted Él ve a usted Cubierta en la sangre De Cristo Y un montón De andres Alrededor Suyo Él no te puede Tocar Él no te puede Derrumbar Él no te puede Hacer daño Esta mañana Inquilí tu cabeza Y cierra tus ojos Por favor Ya vamos a salir ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué usted necesita Que Dios haga ¿Cuáles son las ataturas De tu vida? Ataturas Que usted necesita Del fuego Del poder De Dios Que te quede ¿Cuáles son las ataturas? Tal vez usted No es algo Tal vez usted Es un simpatizante Un oyente Del evangelio Pero usted Nunca se convirtió Jesús Se necesita Nacer de nuevo Pero esta canción Dice Venga Él Venga Él Que te espera Tu buen salvador Venga Él Esta mañana Salga libre De aquí Salga libre De este lugar Ese pecado Que te hace Resbalar Ese pecado Que te hace Caer Ese pecado Que no te da A ti tregua Jesús lo llevó Ahora aquí En este lugar Usted Puede ser libre Oh Digo Isaías Si descendieras Si descendieras Y rompiese Los cielos Deja de romper Tu vida Deja de romper Toda atadura Deja de romper Toda obra maligna En tu vida En el nombre De Jesús Toda palabra De maldición Que fue preferida En cuanto a tu vida Estatada Toda palabra De maldición De brujería De checería De sendería De satanismo De magia negra Magia blanca Bodú Estatado Contra tu vida Usted nació Para ser libre En el nombre De Jesús Te nazaré Hoy Aquí Ahora El va a quebrar Las ataduras De tu vida Si tu te humillas Delante de Dios Si tu te humillas Delante del Dios Todopoderoso Él te hace Completamente Libre Si hay alguien En esta mañana Que no es algo Sino ha sido Un simpatizante Y un oyente Del evangelio Pero en realidad Nunca recibió A Cristo Como su Señor Y Salvador Si te gustaría En esta mañana Recibir a Jesús Si usted no tiene Certeza de vida eterna Usted no sabe Si Jesús Viniera ahora Usted te quedara O usted subiera Y a usted le gustaría Entregar tu corazón A Jesús Sé sincero Y sé honesto Contigo mismo Si Jesús Viniera ahora Usted subiría Con Él Para y piense Y si usted No tiene esa certeza Ahí mismo Donde estás Levante tu mano Derecha Que voy a orar Por usted Habrá un visitante Dios te bendiga Dios te bendiga Levántala Dios te bendiga Dios te bendiga Levante tu mano Levántala Dios te bendiga Levante tu mano Levante tu mano Sea salvo esta mañana Sea salvo esta mañana En el nombre de Jesús Usted que levantó su mano Que quiere entregar su corazón A Jesús Venga 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 Hasta adelante Venga A ver Trabajadores Ayúdame Por favor Venga Señora Venga Usted que levantó su mano Venga 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 Pasa adelante Venga Señora Venga Señora Venga Es mañana Que le va a romper El poder del teatro En tu vida Esta mañana Le va a romper El poder del enemigo En tu vida Esta mañana En el nombre de Jesús Todo espíritu de depresión Todo espíritu del teatro Que le abra su mente Para que usted se mate Para que usted se suicide En el nombre de Jesús De nuestra ley Vamos a orar por usted Sea aquella que oramos por usted Venga Señora Si quiere Que se va a conocer Venga Venga Vamos a orar por usted Nuestro grupo Venga Vamos a orar por usted Que el diablo Se lo ha romponzado En esta mañana Que el diablo Se lo ha destrozado En esta mañana En el nombre de Jesús De nuestra ley Habrá alguien más Que se ha descargado Que no tiene certeza De que viene a terra Déjame decirte a ti Que el senso No te puede traer Satisfacción a tu vida Ni en la bebida Ni en el buro Ni en la droga Ni dinero Ni los paseres De la carne El gran diosco cristiano Play De una vez Hay vacío En el corazón De un hombre Que solamente Dios Lo puede adivinar Nadie más Lo puede adivinar Excepto Dios No hay dinero No hay placer Ni hombres Ni mujeres Ni droga Ni nada Solo Jesús Puede adivinar Pásame más adelante Por favor Pásame más adelante Para llorar por usted Venga más adelante Alguien más Allá atrás Allá atrás Un padre Una madre Un caballero Una dama Alguien más Que no se descanse De mi vida eterna Alguien más No dejen de drogar No tengas vergüenza No No tengas miedo Jesús dijo El que no me reconocer Delante de los hombres Yo tampoco lo reconoceré Delante de mi padre Que está en el cielo Que la gente me reconocer Delante de los hombres Yo lo reconoceré Delante de mi Dios Que está en el cielo Usted se humilla Y usted recibe a Cristo Públicamente Él te reconocerá Públicamente ¿Por qué él pide Una visión pública? Porque él murió Públicamente Grabado en la cruz Ya estaba escrito En latín Hebreo Y griego Si Jesús No hubiera sido Cusificado hoy Estaría escrito En inglés Español Y francés Las tres lenguas Más conocidas del mundo Él murió Públicamente Por ti Él sufrió Y fue regrunzado Públicamente Yo que he visto A ti Más gente Para vivir Algunos están resistiendo La voz del Espíritu Santo Oh Espíritu de Dios Rompe el poder del diablo Oh Espíritu de Cristo Rompe el poder del diablo La sangre de Cristo Tiene poder Yo sé que más gente Para vivir Yo voy a esperar Que usted venga Yo voy a esperar Que usted venga Yo voy a esperar Que usted venga Salga 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 de su lugar Solamente Hay que ser El simpatizante Un oyente No es suficiente Venga y decir Jesús Yo necesito De ayuda De humillarte Humillarte delante De Dios Diga Señor Yo necesito De ayuda No necesito Ser salvo Este día Venga Dios te bendiga Venga Venga Hay más gente Yo sé El diablo está peleando Hay una resistencia Hay una oposición Pero rompemos En el nombre De Jesús Esta oposición Lo rompemos Con la sangre De Cristo Esta oposición Se rompe En el nombre De Jesús De la ley Toda esta duda Sobre tu vida Y usted es libre Es libre Para amarlo Es libre Para adorarlo Es libre Usted es libre En el nombre De Jesús De Jesús Vamos a ser sinceros Y vamos a ser honestos Dios te conoce a ti Y a Dios Usted no puede mentir Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga A Dios Usted no puede mentir Usted no puede ganar Yo podría conocerte Pero Dios te conoce Dios sabe Dios sabe Que hay ataturas En tu vida Él sabe Que hay ángeles Que usted no puede vencer Él sabe Él te conoce Él conoce Tu vida Él conoce Tu espíritu Él conoce Tu alma Él sabe Dios te bendiga Oh Cuando nos humillamos Alante de Dios Oh Dios Rompa Rompa el cielo Esta mañana Rompa los corazones Esta mañana En el nombre De Jesús De la ley Usted será libre Usted fue llamado A ser libre Usted no puede Llamar Para alguien A quien dice Marilu Porque el Señor Te hizo libre Ven a encontrar Para Dios Aleluya Aleluya Habrá alguien más Habrá alguien más Un padre o una madre Un caballero o una dama Alguien más Alguien más Que no tiene a Jesús Si Jesús Veniera ahora Si la trompeta Sonara ahora Piénsalo Si la trompeta Sonara ahora Usted subiría Piénsalo Es a serio Si la trompeta Sonara ahora Porque puede sonar Usted subiría Piénsalo Es a serio No me podría Sentar Durante un avión Sin tener Certeza De vivir Eterno Aviones Van a ganar Los pilotos Borrachos Ustedes A las manos De el Señor Si hay Un más La que pague Y digo A mí Que cosecha De la cosa Esta mañana Paso de Aleluya Vamos a ganar Vamos a ganar Con usted Y quede su cabeza Por favor Gracias por su humildad Repite esas palabras Después de mí Y vos andas Para que yo te puedo ir Y diga conmigo Y vos andas Tira conmigo así Diga Señor Jesús Diga Señor Jesús En esta mañana Yo reconozco Que soy pecador Que estaba perdido Pero que fui Llegado Y en esta mañana Yo entrego Mi corazón A ti Salva mi alma Escriba mi nombre En el libro De la vida Porque yo creo Con mi corazón Que Dios Resucitó a Cristo De entre los muertos Y yo confieso Con mi boca Que Jesús Es el Señor Y en esta mañana Soy salvo Para la gloria De Dios Padre Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Denle un aplauso Es el Dios Es el Dios que servimos Es el Dios que servimos Felicidades 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 Venemos ahora Por usted El diablo ha engañado La iglesia Y entre cristianos Ven a la iglesia Domingo tras domingo Llevan ataturas En sus vidas Muchos no tienen ánimo Para leer la palabra Para orar Para estudiar Miren Tic 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 El control remoto El salvo Mis interés Me gustó, ¿verdad? Las elecciones De mi pastor Y en un programa De de ley No, 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 no No queremos hablar Por usted Si usted quiere Es el poder Si usted quiere Ser renovado Con el Espíritu Santo Salte a su lugar Salte a su lugar Venga, venga Si usted quiere Ser renovado Con el poder Del Espíritu Santo Yo soy el primero A pasar Yo quiero que el fuego De Dios descienda Yo quiero que el fuego De Dios descienda En mi vida En el misterio Que el fuego De Dios descienda Y en mi vida Venga Toda atatura Toda hora del teatro Tiene que ser rota Toda hora de una tiga Tiene que ser rota En el nombre de Jesús Todo tiene que ser firmado Delante de la presencia De Dios Delante de Jehová De toda la tierra La tierra tienta Oh, la palabra dice Con la voz de Jehová Se temprar Temprar De ser tu hija De su nombre Levanta tus manos Para arriba Toda atatura En tu mente Toda atatura En tu corazón Todo el salario Toda la derrota Toda la enfermedad Oh Todas las ocupaciones Que el Señor Te trae Sobre ti Genialmente Para que no dejas Las palabras Para que lo oyes Para que lo ayudes En el nombre de Jesús Decírate a buscar Al Señor Todos los días No solo No solo Los míos Por la mañana Pero todos los días Decírate a tener la vida De comunión Sáquenle tu vida Ahora Toda la inundicia Todo lo que no indica Todo programa Que usted ve Y no debe ver Limpie tus ojos Limpie tu alma Toda la cronografía Toda obra del diablo Todo orgullo Toda la arroganza Toda la prepotencia Sácalo 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 Toda la paz En el nombre de Jesús Levanta tus manos Para arriba Levanta Porque el Señor Está aquí El Señor Ha descendido Sobre la iglesia De la iglesia Jehová Está aquí O se rompiese Los cielos Se descendiera Levanta tus manos Para arriba Vamos a orar Por el pastor Quiero Levanta tus manos Padre En el nombre De Jesús De la iglesia Oramos por tu iglesia Oramos Señor En el nombre De Jesús Contra todo espíritu De enfermedad Toda obra María Por el poder Del nombre De Jesús De la iglesia Toda voz Que le abra Su mente Todo espíritu Del diablo Que el día Que se mata Y se sigue Ahora aquí Se está atado Está roto Por el poder Del nombre Y de la sangre Del Señor Jesucristo Ahora mismo Esa señora Es libre Esta guerra De tu poder Esta guerra De tu autoridad En el nombre De Jesús Diga Señor Por la sangre De Cristo Soy libre Mi mente Es libre En el nombre De Jesús Levanta tus manos Para arriba Toda enfermedad Que te agonia Toda enfermedad Que te has engobiado En el nombre De Jesús Yo abra mis piernas En el nombre De Jesús Yo estoy bien En el nombre De Jesús Esta meranca Se va Se va Yo estoy bien Esa lucha Esa línea De izquierda Se va Yo creo La palabra Y él Sobre él Y por su gata Fuimos sanados Ahora En el nombre En el nombre De Jesús Ahora 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 En el nombre Que es Sobre todo hombre, ahora usted es libre, ahora usted es sanado, ahora usted va a volver a su médico y usted va a decir, yo les voy sanado por la panada, levante tus manos para arriba, usted quiere una renovación del Espíritu, levante tu mano para arriba, pide que Dios te llene ahora, pide que Dios te llene ahora, diga oh donos y Espíritu Santo, oh ven sobre mi, renueva-me en que se amare nuevas lenguas ahora, oh, abre nuevas lenguas ahora, se ha renovado, somos pentecostales, somos renovados, ahlor目 para arriba, pide que Dios te llene la oración, luego se ha renovado, si s researching, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.